Se viene la liguilla, también le dejamos las pantallas ahí porque hay mucha gente que hasta ahora nos está viendo también los muchachos del frente, Huguito con todos los demás integrantes, la barra esa que siempre lo acompañó incluso lo mencionábamos también, la estadística que entrega la NFP, una de las mejores barras visitantes en cantidad siempre fue la de Velázquez, lo acompañó en cada estadio, también ahora invitarlo a los ocho juegos finales Bueno primero, otra cosa de la cual tenemos todos, todos, en la entrega esa de los equipos que de local, mayor público, tres equipos lo hicieron con Velázquez, o sea que a Velázquez lo fueron a ver mucha gente y eso es porque Velázquez está identificado que es una buena vitrina para ver fútbol y después la esperanza que tengo, el sueño que tengo y el objetivo después de los jugadores nada, nada es posible sin la ayuda de la gente, esta cuestión es compresión les puedo decir y jugué en equipo grande que el fútbol es compresión y hay muy buenos jugadores y hay jugadores que no se olviden que los planteles, todos los otros planteles han hecho planteles de jugadores de 24 años prácticamente, o sea maduros, muy maduros que la situación no los van a asustar, vamos a ver la liga, yo tengo chicos nobles, chicos maduritos chicos que están con hambre, vamos a ver si ahora agarran la presa para que se les quite el apetito pero indudablemente que si nosotros metemos presión, si hay un equipo que yo vi que la presión lo molestó a Gidele, pero le molestó desde el técnico hasta los jugadores si nosotros fuimos con esa cantidad de gente ahora tenemos que doblar no sé, acá no se le sabrá arreglar cómo meter 5.000 personas, 3.000 personas que después nuevamente aparezcan 8.000, me da lo mismo, eso a mí me da lo mismo que la institución se llene de todo, a mí se los juro que quiero el desarrollo institucional yo sé que aquí las platas no van a los bolsines, las cuentas corrientes aquí tiene que haber que el fútbol en estas divisiones no es para ganar aquí se sale derecho, la ambición para ir, después se gana, después en la Vete creo que se gana, ahí ya es un negocio económico aquí aunque sea muy bueno estamos recuperando, se recupera para es muy sacrificada esta división, es muy sacrificada así que necesitamos que se llene, que se llene, que haga una presión y el recado que le quiero mandar a Lugo, me falta la canción me falta una canción identificatoria, que cante toda la gente ese queremos la copa, ese que siempre siento en el camarín me gustaría que ya se cantara a nivel de estadio, que cante la tribuna que cante la barra, que la cante toda la gente que se sienta algo, que sea identificable apenas uno llega al estadio y que se siente esa canción, algo que nos identifique que sea el año 2018, que se siente el hambre todos queremos esa copa, siento que la institución a lo mejor deportivamente no está preparada pero el desafío va a ser, bueno, hay veces que no se está preparado y tenés que prepararla en el camino, eso no es responsabilidad ni mía, ni de los jugadores, ni ustedes así que ese es un sueño hay que darle tarea y le vamos a dar esa tarea y vamos a luchar por esa tarea pero no la podemos hacer solo no la podemos hacer solo y aquí necesitamos que salga a la cancha y que el técnico de Iberia lo primero que haga en vez de mirar a la cancha que mire la hinchada, que le molesten, que no se escuchen que después de la declaración que él mismo hizo que no conocía a la cancha de Velázquez que a mí me parece un pecado mortal lo que hizo el entrenador de Iberia decir que no conocía a la cancha de Velázquez lo quiso hacer en forma de peyorativa pero yo creo que no conocer en el ámbito donde nos movemos nosotros en el ámbito profesional una cancha de fútbol profesional yo creo que habla un poco del conocimiento entonces como que se quemó un poco solo siento que le molestó mucho esa declaración siento que es donde mucho le molestó así que hay que encarar el diente porque por ahí va, por ahí va cuidado, esto es deportivo o sea, todo es fuera, es la presión de afuera ayer vimos la experiencia de Rengo esto que se tienen cosas al terreno no vamos para nada he hablado para todos lados que esta ciudad es maravillosa de las 8 de la mañana se empiezan a vanificar los viajes la gente te hace una presión todo, jamás he visto que caiga un proyectil por favor no nos vayamos a caracterizar por eso inmediatamente detener, identificar a la persona que se está cayendo de madre aquí vayan todos a gritar, a cantar pero todo en la tribuna con respeto o sea, con el respeto que es la hinchada los garabatos tienen a todos da lo mismo pero necesitamos la ayuda así que Hugo, ojalá que la hinchada se junta afuera a la gente que de afuera que le vaya invitando a aprenderse una canción que esta cuestión es una cuestión social la barra que no solamente los 50 monos que están saltando que invienten un poco más a toda la gente gracias batando charter ¿v up? salud و